¿Qué va a pasar cuando alguien llega? Viene a preguntar sobre lo nuestro La cara que pondrás, ya la estoy viendo Mas no sé qué vas a inventar, va a ocultar los sentimientos ¿Qué va a pasar si la vida nos sorprende con su juego? Y de pronto sin quererlo nos crucemos ¿Cómo vas a reaccionar? Me pregunto con miedo No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase Pa' aprovechar la ocasión y confesarte ¿Qué más no puedo? Desde que te marchaste solo vivo de tus recuerdos Pasa el tiempo y mis besos siguen preguntando por ti Y al hacer el amor mis caricias aún piensan en ti Yo más no puedo Tu silencio y el mío son culpa del maldito ego Nos amamos pero sin embargo seguimos así Y el orgullo nos hace más fuertes pero no felices Alejandro Ya dile que más no puedo Cristian Nodal No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase Pa' aprovechar la ocasión y confesarte Que más no puedo Desde que te marchaste solo vivo de tus recuerdos Pasa el tiempo y mis besos siguen preguntando por ti Y al hacer el amor mis caricias aún piensan en ti Yo más no puedo Tu silencio y el mío son culpa del maldito ego Nos amamos pero sin embargo seguimos así Y el orgullo nos hace más fuertes pero no felices